Como esta paloma ya no ha de volver, yo haré mis penas y mi soledad Lo que más me duele es que has de padecer, y ya le he comida al día sin comer Lo que más me duele es que has de padecer, y ya le he comida al día sin comer Hay mil palomitas donde volará, tal de las montañas donde morirá